Creemos que es muy importante y lo que tenemos por delante es ser muy eficientes, apurar el tranco para poder garantizarle al país que vamos a tener ley que regule la educación superior durante este gobierno, creo que es el gran desafío. Cuando se entiende que el bien común general, cuando ponemos la mirada en lo grande, en lo importante, las cosas un poco más secundarias, por cierto son importantes para cada uno, uno se acerca a los proyectos desde su propia comprensión y convicción, de manera que creo que hoy día lo que primó es la mirada grande que significa que hace falta que la educación superior tenga regulación.